El puente de caseta. Bien, nosotros consideramos que una vez que quede establecido el puente de tornillo profilio parra, va a quedar sin efectos el puente de caseta. No sabemos si lo sigan usando para fines allí de ese sector. Y la autoridad decida generar todo el flujo por el nuevo puente que se esté construyendo ahorita. Este puente se tiene estimado que se termine en este año. Y en un futuro, pues allí también va a ser una sección aduanera, tal vez en los próximos años, sea también cruce de importación y exportación de mercancías. ¿Y en qué porcentaje habrá de quitar carga al puente libre y el de Zaragoza? Bien, allí definitivamente va a ser interesante donde la industria fronteriza decida cruzar por aquel puente. Hay una que esté terminado, que es la vialidad de los destinos hacia Estados Unidos. Si vaya hacia el lado oeste o el lado oeste en un momento dado, decidir por cuál cruce se van a trasladar los vehículos. Me imagino que debe de haber allí carreteras, vialidades y sobre todo seguridad para que la industria no se vea afectada con alguna cuestión de inseguridad en el transporte de sus mercancías. ¿De inseguridad sería por esto por el valle? Sí, efectivamente. O sea, por lo que vive el valle ahorita prácticamente es trabajar con todo, con toda esa parte, definitivamente para que haya un comercio seguro, para que haya, que seguramente cuando ya quede establecido toda esa parte va a quedar bien definida y establecida. O sea, aunque esté el puente, que esté la carretera, mejor que calme el asunto en el valle y luego ya para ir a los camiones. Yo preferiría primero que termine el puente y veamos ahí cómo se va a ir habitando hacia aquel lado la industria, lo que es el desarrollo de la ciudad hacia aquel punto. No sabemos que las maquiladoras que estén hacia aquel lado de la ciudad, como puede ser Electrolubo, si a todos ellos les convenga cruzar por aquel puente o sigan usando el puente de la sección anual de Zaragoza en esa parte. O sea, prácticamente ellos allí estarían a 15 kilómetros, lógicamente que tienen que establecer las vialidades que van por arriba del valle de Juárez, en ese sentido y que van a hacer el tronque con el puente del tornillo. Muy bien.